Yo creo que Mar del Plata va a ser una de las elegidas para el público, sobre todo en las cercanías de Capital Federal, y esperando el buen tiempo que nos acompañe, y creo que va a ser un buen fin de semana. Ya esperando entonces este fin de semana largo, hay muchas expectativas, los hoteles están preparados, la gastronomía también. Estamos con los rastros abiertos, hoteles y gastronomía, está totalmente preparado, es más, no se mantiene tanto después de la temporada, estamos cercanos a la temporada y estamos totalmente preparados como para recibir a los turistas que vengan con los rastros abiertos. Este fin de semana largo, mayormente cuando es fin de semana largo de Semana Santa, la gente viene espontáneamente, ¿no es así? Hay reservas y también hay mucha demanda espontánea. No es cierto que la gente arriba, y bueno, viene directamente o llama por teléfono en el último momento. Hoy en día el teléfono es una estación meteorológica y la gente se fija mucho cómo está el tiempo, para la decisión de último momento. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Un hotel con spa por las dudas que llueva? ¿Mira el tiempo? ¿Busca algo económico? De esto un poco. Yo creo que Mar del Plata está para todos los gustos y todos los bolsillos, y hay para hoteles económicos, para hoteles con spa, para 5 estrellas, 4 estrellas, 2 estrellas, digamos. Yo creo que Mar del Plata en ese sentido está muy preparada como para recibir todo tipo de público. Osorno, el ministro Lámez había lanzado el previaje 4 para los meses abril y mayo, ya estamos cursando el mes de abril, ¿tienen alguna información de que podría anunciarse en los próximos días? Y lo estamos esperando. Se había dicho que iba a salir para la última quincena de marzo, todavía no salió, estamos esperando a la brevedad que salga para los meses de mayo y junio, que nos va a venir muy bien. ¿Y a Mar del Plata le viene bien porque es una temporada baja? Justamente, como es contratemporada, yo creo que va a alentar mucho el turismo en ese momento. Los previajes anteriores realmente fueron buenos y nos ayudaron mucho en cuanto a llevar estos meses de baja. ¿Ayudó el mes de marzo el hecho de que algunos aviones, como por ejemplo desde Córdoba, Rosario, llegaran a la ciudad de Mar del Plata? Absolutamente, todo arriba a la ciudad por cualquiera de sus medios de acceso es bienvenido y sí ayuda, todo colabora.